Los pájaros de mi cielo Se despiden de mi tierra En bandadas van a viento Y otros cielos las tranqueras Dejan sus nidos taperas Con pichones que no vuelan Los pájaros de este cielo Se despiden de mi tierra Los pájaros de mi cielo Salucantan a esta tierra Tienen preso en la garganta Un grito de hambre que aterra Van vestidos de colores Y van cruzando fronteras Los pájaros de este cielo Se alocantan a esta tierra Los pájaros de mi cielo No volverán a esta tierra Baten sus alas un viento de adiós Que hace flampear mi bandera Y en su vuelo me pregunto Exiliado está el que queda Los pájaros de este cielo No volverán a mi tierra Los pájaros de mi cielo Ya no comen de esta tierra Tanto sudor en el surto Tanta herida que nos cierra Tanta mentira y promesas Promesas sin primavera Los pájaros de este cielo Ya no comen de mi tierra Los pájaros de mi cielo Hacen patria en otra tierra Se llevaron los oficios Dejaron las herramientas Y así borrando fronteras Harán la América nueva Los pájaros de este cielo Los pioneros de mi tierra Los pájaros de mi cielo No volverán a esta tierra Baten sus alas un viento de adiós Que hace flampear mi bandera Y en su vuelo me pregunto Exiliado está el que queda Los pájaros de este cielo No volverán a mi tierra Los pájaros de este cielo No volverán a mi tierra Los pájaros de este cielo No volverán a mi tierra No volverán a mi tierra Si es en verdad amor lo que nos hiere y daña Esta sombra de hoy dará su luz mañana Un sol azul entonces más claro que esta lágrima Alumbrará por siempre silencios y palabras Hay silencios y palabras Y el mundo que hoy nos duele tendrá forma de casa Aroma a pan dorado, a sábana planchada A libro de Vallejo, a mesa preparada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada Si es en verdad amor lo que nos hiere y daña Esta tierra de sueños ha de vernos muchacha Floreciendo en trigales esta sed de agua en calmar Y un hijo más o un verso serán canción mañana Ay, serán canción mañana Y el mundo que hoy nos duele tendrá forma de casa Aroma a pan dorado, a sábana planchada A libro de Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada A Vivaldi o al flaco de la voz atangada Patio de las peloteras y agarrarse de las mechas Vinos de antiguas cosechas, cataplasma de salmuera Caraboya con gotera, cocina con seis sartenes Pichuneo de los vintenes, estampitas en las puertas Y ventanas entreabiertas para vigilar quien viene Más chusma que la anterior todavía Milonga con ventillera, con humo de torta frita La botijada que grita y el tano que vocifera Milonga sin por voz fuera, baldosa floja y tambor Minochisme mostrador y después al conventillo Con el hambre en el bolsillo y un catre madrugador Tempranito se va el hombre para el laburo Milonga con ventillera, de las cretonas en latas Veneno contra las ratas y tocino en la fiambrera Milonga no es de cualquiera el rujo de conocerte Porque es necesario verte desde el propio conventillo Donde no pasa el caudillo porque el hambre quiere fuerte ¿Qué va a pasar? Este cuara y nagaboto, milonga con ventillera El dolor que gime afuera, entra por los vidrios rotos Noches largas alboroto, de seis ronquidos por pieza No sé si tu pena es esa, la miseria al desangrarse Pues es tan irresindarse que te pegó La pobreza Siempre fuiste así, mi ciudad vieja Mitad criolla y mitad extranjera Comprada y vendida muchas veces Yo he llorado en tus calles a la hora En que hierven de gente Y me gusta cruzarte los domingos O los sábados a la hora de la siesta Cuando bajan tranquilas las palomas A tu calle desierta Y se asoman los viejos a las puertas A mirar el silencio Cuando florece el filo de tu costa De cañas tempraneras Y la larga escollera que protege Las tardes de sol De mate y aparejo El mito de colombes Empujando atletas domingueros Sudorosos partidos en el polvo Del pulullo sin perder Y los viejos que se sientan a mirarlos Mientras se muere el sol Junto con el sol Cuando llega otra vez el hormiguero De negocios y agendas De gente corriendo tras dinero De entrevistas y quejas De acciones De balances Y auditores De abogados y empresas De gente malgastándose la vida En cosas Que no cuentan Solo pido Un domingo Y que sea largo Que sea un largo domingo Ciudad vieja La doméstica tregua De todas De todas las tardes Cuando el mantel De casa Era planeta De hule Con países De migas Y una mosca satélite Melodeaba el azúcar Con barcazas De pan Que naufragaban Siempre Y aquel Casi llegar Al borde De la taza Con tu vieja O la mía Tirándonos La bronca Por el pantalón Roto O la lastimadura Y esa nuestra batalla Que ellas No comprendían Ni comprendieron Nunca Aquel mismo escenario Siempre diferente Ejércitos de árboles Como gigantes Como gigantes Ciegos Nuestra calle Que a veces Fue río Otra puente Abismos Montañas Que iban Y venían Le pusimos Al mundo Nuestra geografía Y verjas Y verjas Que eran barcos Piratas Y en el puente Capitanes Con ojos De mil mares Y vientos Y trabucos Gazmines Disparaban Aromas De la proa Cargada Con azares Del cerco Por aquellos Marinos Que fuimos Sin brújula Sin puerto Así era Nuestra lucha Y era Tanta La magia De nuestra Fantasía Que la escoba Dejaba Su rincón De la hilacha Su tremenda Rutina De pelusas De hollines Para convertirse Sueltas Al viento Las grines En aquellos Centauros De inocencia Y paga Así era Nuestra lucha Poblada De lirismos Donde nadie Moría Donde no Se perseguía Jamás A los caídos Donde Llegábamos Al último Instante Para arrancarnos Las garras Feroces Del enemigo Y éramos Héroes Sí Héroes De niños Hay una La forma Tan azul De ver El heroísmo Héroes Que rendidos Al caer La tarde Cuando mandaban Tregua Nuestras madres Cambiábamos La gloria Por un tazón De leche Y hoy Este diario Me trae Tu nombre Subversivo Este diario Que es un pájaro De humos Y de muertes Me trae Tu rostro Asesinado Violeta De bronca Amarillo De injusticias Y lo peor Es que yo sé Que a este diario Solo le interesa La noticia Esta vez No se pudo Compañero No pude llegar Al último instante Para decirte Si te asomas Alma Ten cuidado Que están Los perros Del amo Vigilando Vigilando Están los perros Del amo Olfateando Olfateando Donde encuentran Un sueño Lo matan Como a un pájaro Hoy no tenemos Ni barcos Ni caballos Alados Y quizá Tampoco Madera Para héroes Pero somos Dos hombres Pero somos La historia Que avanza Paso A paso Hoy somos Dos marinos Con brújula Y con puerto Aunque digan Que has muerto Y con puerto Y con puerto